Lo quieren tratar de violento, violento, violento. Violento, señores, violento, les recuerdo, por si no lo saben. Violento es encerrar a gusto, placer, a toda la población argentina durante un año. Violento es llamar a perseguir opositores. Violento es asesinar gente porque estaba fuera de su casa. Violento es ciberpatrullar a la gente. Violento es hacer jodas mientras mandabas al encierro a todos los argentinos. Violento es robarse las vacunas, cuando acá no circulaban casi. Violento es jugar ideológicamente con las vacunas. Violento es lo que están haciendo desde que tienen el poder. No gritarle a Miriam Bregman después de que te increpa y te agravia constantemente. Raúl es un turno. Raúl es unーん por la gente. ¡Gracias!